Hola, muy bienvenidos amigas y amigos, espero que estén todos muy bien. Vamos a repasar psicografías del querido Benjamín Solari Parravicini, la hora 11. Para comenzar quería mostrar el reloj profético de Benjamín Solari Parravicini. Aparentemente la hora 11, la hora 10 terminaría en estos meses, en el 2023, y comenzaría la hora 11. Vamos a repasar las psicografías de la hora 11. El reloj profético de Benjamín Solari Parravicini, las 3 horas, hora 10, 11 y 12. La hora 10 del 2016 al 2023, la hora 11 de 2023 al 2030, regreso de Plutón en Acuario, el 23 de marzo del 2023. Es increíble porque en nuestro canal busquen cosmovisiones en un programa, hay un Taita que explica muy bien lo que es el ingreso de Plutón, el cambio repentino, la búsqueda interior. Aflora la verdad, la justicia. La hora 12 del 2030 al 2033, del 2033 en adelante. Según el Papa Juan XXIII, en sus profecías, Cristo regresa a la Tierra. Fuente de las profecías de Juan XXIII. La historia de la humanidad de 1935 a 2033, él predijo el regreso de Cristo entre esos años. Y vamos a comenzar con la hora 11. Muy bienvenidos a todos, amigas y amigos. Tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo o a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol. Solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días, buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas, el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Tienen sobre sí, como rey, al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón, y en griego Apolión. El primer hay. Ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos. Se habla de la caída de un meteorito, que caerá sobre la tierra pero no causará daño físico. En esas fechas se comenzará a comprender el significado del final de los tiempos. Entonces será cuando muchos se sentirán mal en sus conciencias, porque comenzarán a comprender el significado de todo lo que se ha abierto que estaba velado. En aquellos días, buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Es un estado mental o psicológico. La cruz orlada que Parravicini detalla en múltiples ocasiones representa el sello del sol, que se representaba antiguamente con un círculo y un punto en el centro. Está representando el universo y la conciencia universal representada por la cruz en el centro. Pero, Cristos han habido muchos. Y son conciencias universales que han venido y vendrán a este planeta para ayudar a cambiar el estado de conciencia negativo por una evolución positiva y hacer que el ser humano avance hacia la perfección. Hora 11 El primer cambio Atómica locura Caos Luego será la confusión y el derrumbe y luego un Niño nuevo Después del caos el agua de la purificación Cambio de estaciones después del caos Clones en Argentina gobernarán hasta el basta Llegará a España a la visita de la Virgen en su día de la Seres perdidos después de los tres humos Seres perdidos después del gran fuego Imagen fue de sí mismo el hombre de ayer, y se vio Imagen es de sí mismo el hombre de hoy, y no se ve Su mente es un laberinto infinito sin salidas, teniéndolas a la vista en su verdad Camina sin buscar, buscando en su búsqueda la búsqueda del camino que lleva sin buscar Tiempo pierdes, hombre de la música suelta y el cabello largo Sin ropas limpias, no tendrás jamás el espíritu limpio Comprende y entiende, porque ya es hora y el grito llega Imagen eres de ti mismo y no observas Observa y verás Serás El mundo dividido tiene el mando de ambas mitades, mas ambas mitades no mandan Solo el Señor lo hizo y les dejó el libre albedrío para juzgar y juzgarles Cada mitad doy luz es su arma Cristo espera Caminante, el monstruo herido, de la corrupción humana, avanza hiriendo Ignorando que sucumbirá junto a los que mate El poder de los cielos es ya en el mundo Los continentes se traban y se trabarán en luchas El brote enfermizo del ayer recrudecerá Hasta el exterminio Camina la tierra una nueva ideología martirizante, que aún no se la distingue por hallarse entremezclada y sin definiciones con los extremos conocidos y el centro buscado será el cuarto poder, será aún perverso y en maldad mayores Será causa de la causa del fuego Será causa de la explosión Ora Es hora Ojo Llega ya el cambio total de estructuras en el mundo Hombre ciego El confusionismo llega al hogar, a la sociedad, a las instituciones, al papado Apresuraos El ángel del castigo baja Es ya la hora y aún tiempo resta Da de beber al que se tiene, restaña la herida del que sufre, alivia necesidades y penas, comprende y consuela al angustiado, apoya al anciano, protege al niño desamparado, guía al arrepentido Y no olvide tu ligero andar, que aún, un tiempo queda Ten presente hombre ciego La infinita bondad del padre, permitirá ver al que lloró El ángel del castigo baja Comunismo mundial, obediencia En la Argentina muere el mal, el desamor, la falta de equidad y la holganza Argentina será en el final de la prueba La capitanía del barco mundo, ha caído en sopor El barco mundo luce una capitanía de globo inflado, el que resistirá poco los embates del temporal que trepa Estallará la capitanía Y el barco mundo a la deriva marchará hasta las costas del OM Y el OM salvará al justo Año bisiesto Otoño romano Normas nuevas en el nuevo papado El mundo cae, rueda ¿Pero a dónde va? Normas viejas retiradas regresarán Retiro Meditación Paz Alegría falsa en Europa del 6-6 Mundo circo Entre risas y bailes entre luchas de nuevos placeres, llegará el final La ligereza de observación del hombre liviano, de la hora deformada en que el mundo vive, le hará desencontrarse Ya sea en política, ya en religión, ya en familia y ya en la ciencia En todo lugar será lugar de desencuentros y por lo tanto la hora del derrumbe Comenzará pues 11 avecina El ángel exterminador con su trompeta llegará el 6-6 El ángel del mal llegará al mundo Llegará separando al hombre en ideas, al político en partidos, a las religiones en fe y hasta al sacerdote católico y conciliar se separará Dios vigilará Llega ya el sol de explosiones Él entregará guerra, el hombre en lo que será y el caos será para anular el caos del hombre Caos de Dios contra caos del hombre Marcha la humanidad al caos Proletariado se levantará en el mundo y transtocará el todo El proletariado triunfante será luego víctima de él mismo Caos, muerte ¿Qué? Divergencias El nuevo papa será luego de arduas luchas internas Dos luces diferentes Dos verdades Dos problemas Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado La locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos El mundo materialista se mostrará en auge el 67 y el 71 será guiado al final Guerras serán en guerras de guerrillas Hombres serán ajusticiados por sus mismos hombres Dictadores vencidos por sus mismos partidarios Entre ellos se asesinarán Los mundos cercanos enviarán sus naves y harán llegar sus mensajes Serán escuchados más no comprendidos Viaja a la tierra un planeta que puede desviar y hasta cambiar con un choque en el extremo sur de la tierra allá por el 75 y será diluvio Roma en desvichas Cae en desastres la ciudad local Hermetismo en el barrio de Nápoles Desorientación en el Vaticano La iglesia se hunde El papa saldrá Se popularizará pero tarde será Las reformas asustarán a los católicos Los curas jóvenes enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio Nueva iglesia Nuevas formas Conciliábulos en luchas El mañana será el regreso a las catacumbas En el final de la prueba la mujer llegará a mostrarse en disfraces ridículos y modales absurdos Imposibles al hombre, el que en astío se escapará de ella El día de San Malaquías es casi en el día Si la careta del mundo cayera El mundo vería al justo Atracción será América Después de la guerra europea Evidentes sobre el mundo hablarán del final de finales y de Cristo Rey La canción del mandarín será escuchada con agrado y será cantada por los países latinos Caos La palabra celeste llegará a una aldea de España y se le escuchará La España de orden llega luego del castigo a temer a Dios La llamarada se acerca El astronauta sabrá del castigo de Dios El astronauta no hallo al señor en las alturas Y las alturas caerán sobre él para revelarle el alto La mujer astronauta será realidad y sabrá de realidades que vio en la tierra y las halló en los cielos después de la prueba Si la careta del perenne carnaval humano cayera Se vería llanto, tristeza y hasta desesperación Si ella cayera y los rostros se enfrentaran en sinceridad Se terminaría la reyerta diaria, el encono preconcebido Las dilemas por odio de clases, y hasta verían a Dios Si la careta del perenne carnaval humano cayera El mundo sería mundo en consolación Porque si ello sucediera Rodaría el mal que les disfraza y tiraniza El mal que les enseguece y marca El mal que les hunde y divierte El mal que les llevará a la condenación Si la careta cayera verían al justo en salvación Y sabrían Hacia la muerte irá el mundo desde el 6-6 Por no haber conocido al hermano vegetal, ni mineral, ni al pensante del profundo mar Ni al pensante de la profunda tierra Ni al viajero interplanetario que anunciará el caos y no se le comprenderá Los amarillos estudian nuevas teorías de combate para el 75 Secretas armas guardarán Hasta la hora del grito Invasión Se levantarán las clases sociales Se batirán en guerras El mundo sangrará y los dictadores dominarán Más serán muertos El mundo marcha hacia un único gobierno Tres guerras Mundo Habéis penetrado el callejón sin salida Habéis penetrado al ignoto del oscuro caos Llegarás a estrellarte en la roca viva del fracaso En la rigidez del castigo En la oscuridad de tu creada y nueva manera de vida De tu transformación de existencia sin Dios De tu imperio impúdico De tu físico trastocado De tu decir imperioso De tu hipocresía enarbolada Y por sobre todo De tu insensatez cumbre Mundo Reflexiona Aún un tiempo tienes Pues retrocede el camino que hiciste y sin Dios Retrocede y le hallarás Él aguarda el día El mundo se tornará antojadizo Ante la careta astronauta Se inclinarán y la reverencia será El hombre pájaro será admirado Pero esta seguida desaparecerá cuando el trueno de la guerra Asole las comarcas del mundo Caminante Llega a la transformación del mundo ordenada por Dios Vano será el gritar de los rebeldes Y el protestar de los jóvenes imberbes El decir ambulatorio de la mujer liberada Y de los religiosos con sus teorías inconclusas Llega la hora del trueno en el trueno La hora de la orden magna en la nueva orden Una civilización destrozada no debe proseguir Ha dicho el alto Una civilización decadente debe terminar Llega el cambio Es el grito de triunfo del mundo en Babel Llega a la transformación del mundo Es la voz ordenante de Dios Es la voz convincente de los que vieron Es la voz del tiempo que dice del tiempo en el tiempo a llegar Es la voz que prevalecerá a la explosión Es la voz que derrumbará a Babel Llega Om Cambio de cambios Gritan millones de voces en el mundo Es que acaso traerán a los peces para habitar la tierra Y a los hombres les llevarán a las aguas Caminante Si los que gritan de cambios e intentaron e intentan cambiar los sexos Nada lograron ni lograrán Si hablaron y hablan de pobreza y miseria Para ser humildes hermanos del prójimo al que vituperan y explotan Embaucando niños y con ello engrosan sus faltriqueras Mal podrán cambiar el ritmo de la tierra ordenado y guiado por Dios El cambio será así En ellos Y será cambio definitivo Serán en el castigo Los que no vieron la cercanía de la explosión Y serán en la nueva civilización los que vieron Llega Om El campanero y las campanas de Israel enseñarán en su hora La traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó Más aún no es la realidad de su realidad Será en la hora once La verdad de verdades será dicha en templos, playas, calles, paseos Más el hombre no escuchará porque será ya en la muerte sin muerte Más muerto Latinoamérica Presto se arrancará la capucha del Nobel y verá La iglesia regresa al desierto Cuando la sombra caiga sobre el hombre que no supo será el justo El mundo en locura, en prueba, en castigo, redención Llega a la etapa del caos El desprendimiento total de las costumbres austeras Dará al sumo sacerdote y al humano Ser la pauta del advenimiento del falso Cristo Su llegada es ya entregada a los días nuestros No lloréis por ello Justificate en el silencio de tu dolor perene El niño nuevo enseñará al adulto El adulto escuchará porque llegado será el fuego Y la hora de la procreación superior Y el instante on La visión corta de los poderes mundiales Serán nubladas sin remedio Y los poderes rodarán en atómica locura Caos La guerra de los tres Lanzará iras en desencuentos Verán sin ver Obrarán sin bien obrar Serán en destrozo Delfín El niño nuevo Dejará de ser muñeco Para integrar a la responsabilidad De la hora once El niño nuevo Será además joven Y hombre en madurez Las derechas y las izquierdas Se unirán en el mundo El mundo se dividirá En dos únicas ideas de lucha Humanos en la desesperación Llega on Llega ya la guerra Presto viene la verdad De lo real y de lo irreal Se sabrá entonces que ambas verdades Fueron siempre una Y esa será la revelación del principio Los reyes Daránse al comunis Y el comunismo Se dará a los reyes Caerán las testas Argentina conservará Sus parcelas Como los hospitales Sus camas Para el llegar Del sufriente Ardido por los humos Será en caridad Será en home Hasta aquí Llegamos Con la primera parte De la hora once Muchísimas gracias A todos Amigas y amigos Mañana continuamos Luminoso abrazo Para todos Hasta la próxima